¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Curso Gratis de Bombón y Algo Más y esta vez les traigo unos novios que tanto han pedido y vamos a hacerlos en bombón y vamos a hacerlos también en una opción de mamut así que vamos con los materiales para las paletas de bombón primero vamos a necesitar un bombón azucarado no se preocupen tanto por esto porque vamos a hacer un tutorial especial para colorear bombón y para azucararlo aquí únicamente lo que hago es mojar bueno introduzco en una brocheta el bombón lo meto en un vaso con agua lo saco rápido los seco un poco rápido con una servilleta el exceso y lo meto en azúcar de eso si tiene que ser refinada aquí en este caso fue de azúcar blanca sin colorear y lo pongo a secar y ahorita este bombón ya está seco porque lo dejé preparado desde la mañana entonces bueno vamos a necesitar un bombón jumbo azucarado un bombón jumbo blanco un bombón de corazón mediano un bombón redondo mediano también o dos bombones de trencita en este caso porque son pequeñas se encuentran el de trencita larga sería suficiente con uno otro más de bombón mediano para la cara un bombón rosa para el cuello de los dos y un bombón blanco para hacer el chonguito de la novia y bueno vamos a ocupar ya saben el hisopo con pintura vegetal para las chapas plumón vegetal negro agua palo para brocheta el glass y el pegamento las en color y bolsa de celofán de kilo y medio curling así que comenzamos vamos primero a partir el bombón para que no quede tan tosco el vestido de la novia lo vamos a partir a la mitad recuerden abrimos la tijera y hasta cerrar y aquí lo acomodamos lo que les decía yo en el vídeo anterior no es necesario sellar porque aquí voy a decorar para evitarme el tener que sellar y yo acomodo como podría quedar mejor el vestido aquí en este caso quiero que quede de esta manera abajo el corazón le cortamos la orilla es un poco parecido a la quinceañera y el bombón rosa vamos a partir a la mitad para poner el cuello para los dos entonces empezamos con el armado primero mojamos la brocheta y vamos a atravesar un poquito de lado y voy a calcular que pase toda la muñeca y aquí por último meteríamos la carita recuerdan que la cara tarda en secar y entonces yo ya tengo una carita seca para evitarnos ese proceso y entonces ponemos el pegamento mojamos un poquito y acomodamos la carita aquí al bombón blanco pequeño le voy a hacer un cortecito en lo plano pegamento pegamento en la parte pegajosa donde hice el corte y lo voy a poner en la frente de la muñeca si hasta aquí ya tenemos a la novia vamos ahora a hacer por separado al novio que vamos a hacer primero vamos a unir estos dos ok entonces aquí lo que procede sería llenar todo esto sería primero el vestido lo vamos a rellenar todo de blanco y toda la parte de acá abajo ahorita no lo voy a hacer porque ya tengo uno hecho hasta ese punto porque ahora lo que quiero hacer es la decoración de arriba y lo que serían los brazos y se los voy a mostrar que quedaría así aquí ya tenemos decorado con glas el corset y el vestido ok bueno ahora para el novio como se supone que trae un frac lo que vamos a hacer primero es aquí tanto a la novia como al novio les vamos a poner recuerdan un poquito de azúcar glas color carne bueno de glas para que simule el cuello yo lo estoy jalando desde la barbilla hasta abajo para que se vea bien unido ok bueno entonces a partir de ahí yo voy a hacer un triángulo para simular la camisa aquí le podemos poner de una vez un moñito esos botones en este punto tendríamos que esperar a que seque no sé una hora quizá para poder hacerle las partes que van ahí resaltadas que se vea la tercera dimensión como es el cuello y esa la unión del frago el cruce no de igual manera en la novia por eso necesitábamos que estuviera seco entonces yo también tengo ya un novio que ya está seco ya corte mi brocheta también de lo largo porque yo lo que voy a hacer es que voy a insertar ese novio acá atrás de ella para que ahí solo se vea así si el vestido de la novia va a tapar lo que sería de la cintura hacia abajo del novio entonces yo mido que esté el tamaño de la brocheta que le sobra un poquito voy a mojarla y voy a poner el pegamento para insertarla para insertarla en el bombón en la parte de atrás y de esta manera tendríamos ya los novios entonces aquí procedemos a hacer la decoración en este caso vamos a hacer primero el cabello de la novia aquí antes de decorar el vestido vamos a pintar la carita y para distinguir los ojos del novio de la novia a él no le vamos a hacer pestañas ok y es así como quedaría ya la cara de los novios y entonces vamos ahora a decorar el frac en este caso vamos a tratar de sacar de aquí las mangas para que queden como a tercera dimensión vamos a traerlas hacia en medio porque van a quedar encimaditas los brazos y en esta parte vamos a colocarle las manos si ok y ahora vamos con la novia primero podemos decorarle un poco lo que sería el corset y entonces aquí a partir del hombro yo voy a jalar hacia el centro los brazos calculo que queden lo mas parecidos aquí podemos hacer dos cosas podemos poner directamente ya las manitas como las tiene el novio si o bien como hicimos con la quinceañera ponerle su ramo aquí en este caso si le ponemos el ramo tendremos que esperar a que seque totalmente pero bueno vamos a hacer de cuenta que ya está seco las manitas y es donde les digo que aquí puede ponersele pedrería o perlitas comestibles o después se le puede dar un barnizado con polvos de oro y allí tendríamos a la novia y ya bastaría nada mas ponerle aquí yo lo puse en tono amarillo porque una vez que seque le voy a poner polvo dorado y entonces el letrero se va a ver muy bonito por lo tanto también en el ramo le voy a poner unos toques de amarillo y esos le voy a pasar un poquito de polvos dorados y le va a dar otro toque y aquí le vamos a poner su tocado el cual también podría ponerse en dorado y de esta manera tendríamos los novios de bombón vamos a ver ahora como salir la decoración de mamuts en dos opciones para novios una va a ser un vestido y el frac y otra va a ser una pareja de pajaritos entonces empezamos por la novia lo que vamos a hacer es simular en color carne lo que sería el busto o el pecho vamos a hacer como una especie de corazón una vez que seque recuerden que aquí si tenemos que ir esperando el proceso de secado una vez que seque vamos a rellenar lo que sería el contorno y en esta parte vamos a hacer como el escote y sería esto y rellenaríamos todo y nos quedaría de esta manera aquí ya tenemos seca la parte color carne y ya secó también el blanco así que únicamente nos faltaría hacer los adornos y así tendríamos lo que sería el vestido de novia podemos después ponerle en dorado con los polvos dorados algún algún toque esto es en cuanto al vestido vamos ahora con lo que sería el frac para el frac el frac vamos a hacer un triángulo y una vez que ya esté seca esa parte se levanta un poco porque está espeso pero así lo necesitamos bueno aquí ya tengo uno donde ya tiene el glas seco y entonces vamos a poner ahora el color negro que hacemos ponemos el contorno para que nos sirva de guía y a partir de ahí alrededor y lo vamos a rellenar vamos a poner el moño y vamos a poner y vamos a poner los botones rellenamos todo recuerden y lo tenemos ya de esta manera aquí necesitamos que seque completamente para que se pueda ver la solapa en tercera dimensión entonces aquí vamos a hacer un piquito y acá hacia lo largo y nos vamos hacia abajo también el piquito y uno más este va más larguito recuerden que uno siempre va más largo que el otro rellenamos ahí lo tendremos una vez que seque ya va a perder ese brillo obviamente y entonces ya se va a notar la tercera dimensión y aquí podemos ponerle un detallito un blanco como el azar y como si tuviera una bolsa y así tendríamos a los novios en mamut vamos a ver ahora una pareja de pajaritos en mamut para la cual vamos a necesitar hacer un corazón pero vamos a empezar por la mitad de un corazón esa mitad la voy a rellenar toda y me va a quedar de esta manera necesito aquí si forzosamente que seque por completo porque si no no se va a notar la división de los dos pajaritos entonces ya una vez que está seco el primero hago la segunda parte que sería la otra mitad del corazón y la voy a encontrar acá y entonces lo voy a rellenar y me va a quedar de esta manera aquí se nota perfectamente la unión de los dos o la división de los dos y aquí ya únicamente nos toca hacer la decoración de los pajaritos y ahora vamos a en la parte de abajo a hacer la unión de los dos vamos a hacer lo más parecido a un tronco por lo tanto no debe de quedar tan derecho incluso le vamos a hacer como con unas salientes por aquí y otra hacia acá porque están en una rama ok y ponemos con el naranja dos rayitas juntas y otras dos acá y otras dos acá para que sean sus patitas y ya aquí en esta parte vamos a como a simularle unas alitas y acá de esta manera igual y vamos a ponerle al novio su moñito para que se note todavía más que ese el varón y es así como nos quedaría el mamut para boda es así como nos quedaría entonces nuestra pareja de novios en bombón nuestra pareja de novios en mamut y los pajaritos en un solo mamut así que espero de verdad que les haya gustado el video de boda que tanto nos habían pedido ya tenemos en puerta también graduación tenemos despedida de soltera Mickey Mouse y así sucesivamente vamos a enviar nuevamente saludos les agradezco de antemano de verdad el que sigan viendo nuestros videos que se sigan suscribiendo que le den like a nuestros videos si de verdad les gustan y vamos a enviar saludos primero que nada a Gaby Lu hermosa amiga te quiero mucho gracias por ver nuestros videos con Marcia y con Paul para Malbert Ojeda para su esposo Oscar y sus hijos Dylan y Yamilet para Cintia Laura Martínez desde Francisco Villa Tlaxcala para Sandra y su esposo Emanuel y a sus bebés Yair, Nicole, Gabriel, Alan, Ian, Emanuel, David para José Fernando te amamos Pepe gracias por ver los videos para Claudia Ivette guardado y su hijo Diego Fernando de Aguascalientes para Isabel Cristina para Magali LG para Luis Miguel Álvarez Flores de Alista Jalisco para Reina Montes de Oca Flores y para María Ugal de Rebollar de verdad muchas gracias por ver nuestros videos sigan mandándonos sus comentarios todas sus dudas nosotros se las estamos contestando lo más pronto que podemos y no se desesperen también para los que nos piden modelos de otras paletas ya tenemos de alguna manera formados de acuerdo como fueron pidiendo por orden entonces vamos a tratar de hacer todo recuerden que viene primavera viene día del niño viene 10 de mayo y vamos a enfocarnos también en esos proyectos para que ustedes puedan trabajar y puedan tener un ingreso extra para esas fechas y aprovechemos el tiempo entonces bueno no me queda más que decirles que Noel y yo estamos muy agradecidos con ustedes por todo su apoyo por sus lindos comentarios y pues sigan por favor compartiendo nuestros videos denle like a nuestros videos también y estamos aquí para servirles muchas gracias de verdad muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias